¿Te acuerdas del día que se agotaron los boletos para ver Infinity War y el gran final de una era con Endgame? Lo difícil que fue conseguir los boletos y los chingadasos que hubo por tener un lugar. Pues los Simpsons no ignoraron nada de lo que sucedió en todo el planeta. ¿Todo este circo para impedir fugas de información? En la sala de cine, viendo Defensores, Guerra de Cristales, con Chinos, el mero dominador de la app del juicio. Yo, Chinos, finalmente domino la app del día del juicio. Viendo la pelea del hombre magnesio y el shot. Sí, el shot, bombea esa arma de aire. Que en lugar de volverse polvo, se hacen cristales. Dejando el final de una manera emocionante, pero obviamente no iba a faltar el que hiciera su análisis. ¡Guau! Se llamaba Guerra de Cristal porque todos se convirtieron en cristales. Oye, no es momento para tu análisis sin emociones. Y lo peor es que hay que esperar un año para el desenlace. ¡Un año! ¡Eso es como un millón de años! ¡No puedo esperar! Pero un año se pasa volando. Así que en la asamblea escolar donde Skinner dice que hay muchos retos rondando y que es alarmante como el reto bandera. Vean y aprendan lo que no deben hacer. ¡Oh, oh! ¡Cuánta tensión! Obviamente esto no iba a pasar desapercibido por Bart. Aunque su reto no termina del todo bien, pues el que termina herido es Milhouse. ¡Sí! ¡Ay! ¡Au! 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 Dejándolo en el hospital y teniendo que ir a terapia. En tanto, el actor Glenn que hace The Eight Shot está en su limo bebiendo de más para darles apoyo moral a los niños del hospital. Principalmente a Milhouse. Muy bien, diosas paganas. Ahora, ¿quién puede decirme dónde está Milhouse? Pero el que se encuentra es a Bart, el cual dice que es su defensor favorito, decidiendo fingir que el enfermo es él. ¡Ah, tranquilo! ¡No te emociones, Milhouse! Diciéndole que ya que no está tan mal, no tendrá que mostrarle la secuela de Defensores del Cristal, pero por el alcohol se pone a dormir, quitándole Bart la computadora, spoileándose de todo. ¡Vaya final! ¡La gente se espantará cuando lo vea! Sintiéndose el más poderoso de todos los niños, por lo que al otro día va con Jeff, diciéndole que ya vio la secuela, pero Jeff no le cree, mostrándole el video de que efectivamente ya lo vio. Y obviamente, el saber al final va a costarle enloqueciéndolo. Y es que hay quien desea tener el spoiler y hay quien no, y Jeff está entre esa línea entre querer y no querer. Pero al final, le termina dando todo lo que desea. ¡Algo, enano chismoso! Sintiéndose poderoso en la escuela, volviéndose intocable ya que nadie quiere arruinarse con el final. ¡Soy dos vírgenes! ¡Aaah! Y hasta Skinner se ve envuelto en sus redadas, obteniendo todo lo que pueda desear, desde figuras coleccionables hasta cómics. Pero el único que no le importa es Homero, que le dice que puede spoilearlo. Porque no me interesa lo que pase. Llegando ambos a un acuerdo de usar su poder del spoiler contra todos para que Homero pueda salir beneficiado. ¡No, no, no! ¡No lo arruines, niño! ¡Llevaré a mi novia a ver esa película cuando llegue al cine de dos dólares! Esto hace que Marge se preocupe de todo lo que está ocasionando Bart por Springfield. Y cuando Lisa dice que no le importa todo el tema, pues también se ve beneficiada por esto. ¡Lisa Simpson! ¡Creo que tu superpoder debe ser robar corazones! Llegando Glenn para decirle que no lo puede seguir chantajeando por más tiempo, ya que el martes será la película estrenada. Por lo que Bart idea que antes de que se le acabe su poder, todos le hagan la mejor casa del árbol que pueda existir. A no ser que el niño sufra un desafortunado accidente, ¿verdad? Y en la noche, Milhouse le reclama a Bart por ser el villano, pues de hecho Glenn iría por él por estar en el hospital. Llegando el hombre magnesio para impedirlo. ¡No! Llevándolo a un universo donde están todos los superhéroes y ahí vemos a Aershoot que ya está muerto y todo a causa de que Bart sabía demasiado. Jamás soñé que las revelaciones dañaran a la gente, pero lo hace. Pero todo fue un plan. El portal dimensional no existe y Bart solo está en una realidad virtual. Explicándole a Lisa que de hecho el spoiler trae grandes consecuencias a la industria y a futuras películas vinculadas. Y la economía global se desploma como un castillo de naipes. Aumentando la realidad virtual de Bart, encontrándose con el villano chinos que le promete poderes aceptando su destino como villano. Super poderes reales. Músculos. Garras. Bicicleta. Y ya que las palabras de todos los superhéroes le han llegado al corazón, decidiendo que no soltará ningún spoiler, por lo que la gran industria lo deja en su patio. Está bien, lo dejaremos vivir. Por ahora. Llegando con Homero para destruir los spoilers, ya que de soltarlos, pues Disney estará ahí. Lo dejaremos vivir. Por ahora. Armada. Desarmada. Y bueno, al final termina bien porque va de su niño, bueno, otra vez, regresándolo obtenido, cerrando la boca y el día que fue al cine, con todas las funciones llenas, los primeros en verla fueron los que arruinaron el épico final, como es usual. Y de inmediato tomaron sus teléfonos y la arruinaron para todos los demás. Déjame en la caja de comentarios tu experiencia con Infinity War y Endgame. Esto es Talkstop. ¡Dale like y suscríbete!